hola hola chamacas cómo están muy buen día tarde noche a la hora que me estés viendo me da muchísimo gusto de estar en un nuevo vídeo aquí contigo compartiéndote un poquito de lo que voy a estar haciendo el día de hoy como ven estoy sacando un poco de la decoración que he estado acumulando en este tiempo y nada más la tenía acumulada 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 entonces no tengo un lugar exacto pero ya le encontré un lugarcito a todo espero que se queden hasta el final de este vídeo mis chicos acompáñenme muchísimas gracias por estar acá y seguimos no 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 y pues miren ahí como ven ya sacamos toda la decoración que tenía atrás de la pecera voy a estar quitando también todo eso el cuadro ahí en esos shows mi esposo tenía unos carros que ya se los puse en ese basket azul entonces voy a estar dejando así nada más muy simple no voy a estar poniendo decoración en esta parte y pues este nada más es un pequeño vídeo que les estoy compartiendo el día de hoy chamacos y 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 pues miren como ven ahí ya moví un poco la lo que la chimenea por todo mover la pecera donde estaba la chimenea también tenía un desorden de decoración de decoración aquí decoración por allá estoy acomodando esta área de mi sala porque no le había puesto atención entonces estoy poniéndole un poquito de cariño en este pedacito de mi hogar chicos si estás pasando alguna situación o algún problema de salud en tu familia en el trabajo tengamos en cuenta que dios por algo hace las cosas no hay que desesperarnos echémosle ganas a la situación y enfoquémonos en dios porque él es el que sabe porque hace las cosas no bueno aquí seguimos i can't forget the day we met your eyes are blue me pressing through i can't forget the day we met your smile so bright it made me small a love is like a summer's day hot and less in a magic way whenever I see you all I can think is my summer love been waiting for you my love my summer love been waiting for you my love I can't forget the day we met your look supply in your red corvette your hair your look your everything when I see it all I knew that you were mine I'm in love with my love I'm in love I'm in love I'm in love I'm in love with your hair your lips your silhouette in the moonlight shine well my love you won't ever be alone my summer love been waiting for you my love completely a fool been waiting for you my love head over heels I'm blinding by what I feel my love is forever yours you have my heart you have my soul you have my whole you have my control love me tender love me sweet with you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day for you and give my life bueno mis chicos aquí les presento ya el resultado final que estuvimos moviendo el día de hoy quite toda la decoración que tenía de un lugar a otro ya lo organizamos no puse nada en este momento así se va a quedar estuve quitándole los carros a mi esposo de decoración que tiene de colección esa pecera también se va a mover de ahí se va a poner a la venta y vamos a estar poniendo la nueva bueno espero que les haya gustado este video muchísimas gracias por acompañarme por estar aquí conmigo y nos vemos en un nuevo video suscríbete a mi canal déjame un like si te gustó este video y nos vemos bye bye